Música Sean bienvenidos al Chord News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología El día de hoy como pueden ver en pantalla les comparto todos los detalles que se conocen hasta ahora sobre el OnePlus 8 El cual contaría con una pantalla de 120 Hz, luego hablaremos sobre los detalles que conocemos hasta ahora sobre el Pocophone F2 También hablaremos sobre un nuevo chip que ha presentado la compañía Mediatek bajo el nombre de G70 El cual estaría enfocado en los smartphones de gama de entrada o gama baja Y también vamos a hablar sobre los últimos detalles que conocemos hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S20 y su línea completa Y también sobre el nuevo nombre que va a traer el Samsung Galaxy Fold 2 Así que vamos a comenzar Música Bueno gente la primera noticia en esta ocasión como les dije al principio del video tiene que ver con la compañía OnePlus La cual ha confirmado en un pequeño evento en China de que las pantallas de sus próximos dispositivos o sea el OnePlus 8 y 8 Pro Tendrán una tasa de refresco de 120 Hz Así mismo gente como ya la gran mayoría de ustedes saben dispositivos de generaciones anteriores como por ejemplo el OnePlus 7 Pro y el 7T También cuentan con una alta tasa de refresco o sea los 90 Hz Y como pueden ver en esta ocasión ya en esta nueva generación vamos a poder encontrar una gran evolución Entre algunas de las características principales que vamos a poder encontrar en estas nuevas pantallas Es que vamos a poder regular hasta los 120 Hz O sea si queremos bajar de los 120 Hz para ahorrar energía lo vamos a poder hacer Bueno gente ya la segunda noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía Xiaomi y el esperado Pocophone F2 Y sucede gente que la compañía el pasado 4 de diciembre registró el nombre oficial de este dispositivo O sea Pocophone F2 Lo que nos ha dejado con mucha esperanza de que vamos a poder ver este dispositivo por fin en el primer trimestre de este año Hay varias especulaciones que apuntan a que lo veremos en el marco del Mobile World Congress en este próximo mes de febrero Pero ya es solo cuestión de tiempo para que la compañía lance la invitación a este evento Y realmente ya estamos ansiosos de poder ver el nacimiento de este dispositivo El cual nos ofrecía internos de última gama a un precio super pero super económico Sacrificando también el tema de los materiales de construcción Ya les estoy preparando un video hablándoles sobre los últimos rumores que tenemos sobre este dispositivo Así que ya saben gente esperen ese video dentro de poco Bueno gente la tercera noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía Mediatek Y no se si ustedes recuerdan el lanzamiento de los G90 y G90T Los cuales son procesadores muy potentes y enfocados en el ámbito del gaming Enfocados en poder darle potencia a dispositivos gama media Y en esta ocasión la compañía ha presentado un nuevo chip Enfocado en hacer que los dispositivos de gama baja sean más potentes Y que también puedan correr esos juegos que siempre hemos querido jugar Y estamos hablando gente de el Helio G70 El cual es capaz de poder ofrecer resoluciones máximas de 2520 x 1080 pixeles Y también soporta hasta los 8 GB de memoria RAM Este chip además admite 4G, Wi-Fi 5 y también Bluetooth 5.0 Y también cuenta con una función integrada llamada VOW O Voice on Wake Up El cual optimiza el rendimiento del asistente de voz Y también minimiza el consumo de energía Lo cual es bien importante Además este chip admite una sola cámara de 48 megapíxeles O también un sistema dual de cámaras de hasta 16 más 16 megapíxeles Además este soporta grabación de video hasta los 30 fotogramas por segundo Y también cuenta con la capacidad de desbloqueo facial Y también para una cámara con inteligencia artificial O sea estaríamos hablando de el efecto bokeh Reconocimiento de objetos, detección de escenas Y también un álbum de fotos inteligente Y ya por último este chip nos promete Que vamos a tener una experiencia rápida y bien fluida a la hora de jugar Esperemos que cumpla con las expectativas Bueno gente ya por último vamos al plato fuerte Y vamos a hablar sobre los últimos rumores y filtraciones Que tenemos de los dispositivos de Samsung Que van a ser lanzados este próximo 11 de febrero En primer lugar prácticamente se ha confirmado Que el nuevo dispositivo flexible O la segunda versión del Galaxy Fold Se va a llamar Galaxy Z Flip En un momento pensamos que este se iba a llamar Galaxy Bloom Pero al parecer en esta ocasión se llamaría Galaxy Z Flip El cual realmente no me convence mucho Me hubiese gustado más que se llame Galaxy Fold 2 Como les dije en un video anterior Este dispositivo contaría con el mismo diseño prácticamente Que trae el Motorola Razr Y además hay varios rumores que apuntan a que este Estaría enfocado en el ámbito de las féminas Ya que este se parecería mucho a eso que utilizan las mujeres Para poder polvearse y verse la cara Además gente se han filtrado imágenes reales De lo que sería el Samsung Galaxy S20 Plus 5G Si así mismo Y como pueden ver en la primera imagen Podemos apreciar al dispositivo inicializando Allí podemos ver el logotipo de Samsung También el nombre del dispositivo Y abajo el Powered by Android Ya en la segunda imagen podemos apreciar la parte trasera del dispositivo En donde encontramos el módulo de cámaras Y aquí podemos apreciar 5 sensores acompañados del flash LED Como pueden ver poco a poco los rumores De que vamos a poder encontrar un módulo de cámaras Se han vuelto muy fuertes con el tiempo Y al parecer es casi una realidad Me gustaría que ustedes contesten esta encuesta Que aparece aquí arriba Para ver si hacemos un último video recopilatorio de rumores Porque si que tenemos muchísimas informaciones Sobre estos dispositivos Y bueno gente Estas han sido las noticias del día de hoy Como siempre me gustaría que comentes aquí debajo Que opinas tu sobre estas noticias Y también que recuerdes que dejes tu like Compartas y te suscribas en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos Sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!